Un partido, un partido que venimos a convivir con la leyenda de Guatemala contra el Municipal de Los Ángeles, entonces venimos a compartir no solo con ellos dentro del campo, sino que con toda la gente que venga al estadio. Carlos, ¿cómo se vive ahora el fútbol desde otra perspectiva? Fuiste campeón con cuatro equipos diferentes, seleccionado nacional y ahora te toca seguir ligado, pero de otra manera al fútbol. Sí, es que la verdad, a las personas que nos gusta el fútbol realmente creo que es imposible desligarse totalmente y venir a jugar estos partidos pues es bastante bonito no dejar el fútbol, que eso se trae en las venas y hacerlo desde otro punto de vista, en donde ya no hay presiones en donde se disfruta de diferente forma, entonces y de ahí los partidos por ejemplo de Liga Nacional y todo eso, disfrutarlos y ver que el fútbol se vaya desarrollando de mejor manera también en Guatemala. Carlos, cuéntame un poquito acerca de esos títulos que ganaste honestamente, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál disfrutaste más de esos que ganaste? Mira, me gustó mucho obviamente el primero, porque ese es el que nunca se olvida, fue la primera vez que quedé campeón con Guastatoya obviamente, mira, son muchos la verdad, son todos realmente pero por ejemplo, ganar el hexacampeonato con comunicaciones también por hacer historia, cuando gané como municipal también porque ya tenía muchos años de no ganar y se ganó la 31 y con Guastatoya definitivamente creo que tiene un sabor especial también porque no solo gané los campeonatos, sino que era el capitán entonces levanté la copa en ese bicampeonato. Carlos, hablando un poquito de selección nacional también no se logra el objetivo de ir a cuartos de final en este camino a Copa América ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Mira, yo creo que me quedo con la Copa de Oro me quedo con la Copa de Oro que hizo Guatemala en donde jugó muy bien, de ahí creo que Guatemala fue decayendo y reflejo de eso pues fue el torneo en la Nations League A en donde no pudieron avanzar seguir avanzando realmente y poder clasificar a la Copa América entonces creo que tienen que seguir trabajando como venían haciéndolo y que repitan como venían jugando en la Copa de Oro Carlos, siempre uno que está afuera uno dice que convoquen a este, que llamen a otro ¿Crees que hizo falta un jugador en estos llamados de selección nacional? ¿O crees que estaban todos los que eran? Mira, eso al final es cosa del técnico definitivamente él sabrá que jugadores ante sus ojos le gustan porque al final esos degustos para algunas personas algún jugador va a estar muy bien y para otros no entonces al final, claro habían jugadores como el Flaco Martínez de Municipal que venía metiendo goles y todo eso pero no lo convocó entonces como te digo eso al final es tema del entrenador y del cuerpo técnico ¿Crees que Guatemala bueno, en este caso lo comentábamos con otro jugador que le pesa mucho el equipo caribeño le pesa mucho Panamá por el tema de estatura, de velocidad ¿Crees que físicamente Guatemala está en desventaja con selecciones de CONCACAF? No, no físicamente en el sentido de de tener aire en el sentido por arriba porque ya tenemos jugadores muy bien por arriba por ejemplo Nico Samayoa que va muy bien por arriba Gordillo cuando le toca jugar otros jugadores que también no están tan altos pero que van muy bien por arriba también pero sí en el tema de velocidad eso sí lo sabemos perfectamente que los equipos caribeños nos han costado mucho y nos sacan una ventaja entonces ahí es donde tenemos que saber cómo tener la posesión de balón es mi forma de pensar y tener la posesión de balón en forma ofensiva no solo tenerla porque no te sirve de nada tenerla en otro cancha Carlos, aparte de estos partidos exhibición ¿Qué más haces para estar ligado al fútbol? ¿Para estar ligado al fútbol? Trabajo en una empresa de deportes en Guatemala tanto comentando partidos como en un programa de televisión Perfecto, gracias Bueno ¡Gracias! ¡Gracias!